Es nuestra forma, y nuestra forma de interpretar tiene que ver con un montón de cosas. Algunos un texto nos puede pegar más que a otros, por factores, circunstancias emocionales, historias vividas. Yo por ahí el texto hoy lo leo de una manera y dentro de 15 años lo leo de otra. Y hasta en eso está buenísimo, ¿no? Ser locutores, ser locutores, ser actores y actrices de la voz, que me encantó que dijeras actriz de la voz, me encantó. Porque creo que somos actores de la voz todos. Ustedes van dejando su huella digital y por eso cuando escuchamos a Flor decimos, esa es Flor, nieto, porque Flor es Flor y tiene una forma particular de decir, de hablar, de llegar. Gracias por ver el video.